Bienvenidos a nuestro canal Molly's Channel, soy Jacqueline y hoy les traigo una idea para limpiar los muebles de madera. Mami que es ese horrible olor a gas. Si que es ese olor. ¿Huele a gas? Eso lo vamos a solucionar hoy. Para preparar nuestro limpiador necesitaremos aceite de oliva, alcohol de 99%, limón, allí ya lo tengo exprimido, aceites esenciales del que a ti te guste. A mi me gusta mucho el de lavanda y también me gusta mucho el de peppermint, me gusta mucho la menta, la hierbabuena, me gustan mucho esos olores, así es que usaremos eso, usaremos nuestras copitas medidoras porque con un poquito te sale para bastante y puedes pulir tus muebles y te quedarán muy aromatizados. Preparación de este limpiador y aromatizante de madera requiere el uso de estas cucharitas medidoras para que así no desperdicies ingredientes. Yo tengo estas que son de acero inoxidable y también tengo unas que son de plástico y vamos a usar esa palita o ese bol, ese recipiente de plástico con una cuchara desechable. La base de este limpiador es el aceite porque el aceite le da hidratación a la madera y también le da brillo, así es que la base es el aceite. Tú puedes usar el aceite que tú quieras, de preferencia orgánico, yo voy a usar el aceite de oliva que es el que tengo y es con el que aprendí a hacer esta mezcla. Ahí le estamos poniendo una cucharada que es la medida más grande. Si tú tienes muchos muebles de madera pues multiplica la cantidad y duplícala y pues ahí tú lo haces al cálculo. Bien, y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el alcohol, una cuchara de alcohol, disminuyendo la cantidad porque el alcohol es desinfectante y también todas estas partículas de todos estos ingredientes que estamos poniendo se unen con el alcohol y al evaporizarse sube y te impregna tu habitación de un aroma exquisita por una buena cantidad de tiempo. Y la siguiente medida que vamos a usar pues en la mitad de la cuchara y se lo vamos a poner de limón. El limón tiene la habilidad de también ser muy desinfectante y su aroma es exquisito y el toque así como importante, como de frescura, de aroma, es pues los aceites esenciales. En este caso yo voy a usar de lavanda pero también me gusta el peppermint o menta, me encantan mucho y son los que yo más uso aquí en el hogar. Le vamos a poner la medida más pequeñita, eso es lo que generalmente usamos porque son muy concentrados. Un cuarto de cucharita le vamos a agregar a esta combinación de ingredientes exquisitos para que nuestra madera quede limpia, aromatizada e hidratada. Ahí la vamos a llenar toda la cucharita, miren y ese aroma que sale de ahí, miren es una experiencia tan rica, a mí me encanta entrar a mi hogar, miren ahí está disfrutando mi bebé el aroma de lo que ella está preparando. A ella le gusta mucho hacerlo y pues ahí estamos preparando y ahí después lo único que nos queda es ir guardando las cosas que hemos ido usando y a batir. Bate, 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 bate hasta que todos los ingredientes se se unan y se mezclen y pueda ya quedar la la combinación lista para usarse. Como es bien sabido, lo primero que debemos hacer es despejar la superficie y tener los materiales a mano. Bueno, tenemos aquí ya nuestro limpiador y desinfectante que está tirando un aroma exquisita, servilletas pues para economizar partidas en dos, mira ahí tenemos una servilleta entera y también estos trapitos que son reciclados, esa es una camiseta vieja que son del material de algodón y ya estamos listos para trabajar con nuestra madera. Eso no les va a quitar mucho tiempo y lo importante es que tú quieres cuidar las cosas que con tanto esfuerzo y trabajo has podido comprar y entonces pues si les das un mantenimiento todas las cositas de tu hogar te van a durar mucho más. Aquí lo bueno es trabajar en dirección a la madera, a la línea de la madera y eso es lo que estamos haciendo, poniendo el aromatizante en dirección a la línea de la madera, cosa que hace que la madera pues la limpieza o la aromatización que la hidratación que está recibiendo la madera pues no se vea desordenada al momento de ir secando, pero lo importante es ponerlo en esa dirección y ahí le vamos poniendo cantidades, no tienes que empapar mucho la servilleta, recuerda que esto es muy concentrado, tiene una buena cantidad de aceite y si tú lo pones en la servilleta, la servilleta absorbe su parte, así que lo que tienes que hacer es usar pues tu tacto para irlo poniendo en la madera y así se lo vas a pasar en toda la área hasta que tú veas que ya está bastante brilloso y que se ve que la madera sí ya está lista para absorber. Y pues ahora nos vamos a ir a la parte de abajo, ahí de la misma manera en dirección a la línea de la madera, limpiando y pasando esta mezcla por cada esquinita y también por los bordes laterales, en el caso este que es una mesa o cualquier otro mueble que tú tengas. La idea es que esta madera reciba este regalito de mantenimiento. Mira, ahí mi bebé vio que había una parte que necesitaba un poco más y se lo puso. Así es tú. Cuéntame si haces esto en tu madera y si has visto la diferencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno compra esos limpiadores de madera o brilladores de madera que tienen un olor como a gas, como no sé, no te da un aroma rico y se siente como que uno tiene, qué sé yo, diésel en la casa. Entonces, antes me recuerdo cuando yo limpiaba con eso, mi esposo me decía, ¿y qué es ese olor tan desagradable? Y es por eso que ustedes vieron en la introducción de este video que las niñas estaban haciendo esa pregunta para darles a ustedes a recordar cosas que a veces nos pasan en el hogar cuando estamos limpiando. Y qué cosa más bonita que hacer tu propio limpiador, algo que te va a rendir, no vas a gastar mucho dinero, no vas a ir a gastar 3, 4 dólares o hasta 5 dólares con un limpiador que te va a durar poco, mientras que este con ingredientes que tienes en el hogar lo haces y le estás dando vida y nutrición a la madera. Yo no sé ustedes si se han puesto a pensar que la madera nos da un servicio tan único en el hogar. Entonces, también requiere un mantenimiento. En este caso, yo solo les voy a poner cómo se limpió y se aromatizó esta mesa, pero esta mezcla me rindió para las dos mesitas que tengo allí en la sala y también para el mueble de madera donde está el televisor y un mueblecito más justo para uno que está en mi cuarto. Entonces, con un poquito pude hacer eso y mi casa me quedó aromatizada, la madera brillante, se está nutriendo, se está poniendo agradable mi hogar con algo que lo preparé yo misma. El último paso de la limpieza de la madera es usar el trapito. Este es, pues como vieron, algo reciclado que es de algodón, pero también podemos usar los bañitos que venden de microfibra, que los venden en el Dollar Tree. Y vamos a seguir la misma regla, vamos a pulir o limpiar en dirección a la madera. ¿Por qué usamos este trapito al final? Para quitar el exceso de aceite y que la madera quede accesible al tacto y que así no te vas a llenar de aceite. Y igual queda, miren, con un brillo como que si estuviera recién comprado, como que si le acabaran de poner el brillo que le ponen cuando lo pintan. No olviden pasar el trapito de algodón o el trapito de microfibra por toda la superficie de tu mueble de madera. Este preparado no te va a quitar ni 15 minutos de tu vida y lo vas a preparar y lo vas a poner en tus muebles y te vas a quedar con el beneficio de que estás dándole mantenimiento a tu madera, que ahora te va a durar más porque este preparado la fortalece. Si te gustó este video, déjame saber en los comentarios o mándame tus fotografías, ya que al ver que aunque sea una persona está repitiendo esta idea y yo serví para inspirarla, me motiva y me hace muy feliz saber que te estoy ayudando. Con el brillo espectacular de esta mesita de madera que parece nueva, llegamos al final del video. Si te gustó, regálame un like, comparte con tus amigos y coméntame. Mándame las fotografías de cómo tú también estás haciendo esto en tu hogar. Quiero agradecer a mi suscriptora Yesenia Mosquea porque ella me mandó fotos de cómo ella organizó su nevera y eso me motiva a mí para seguir preparando material que te ayude a organizar mejor tu hogar. Que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.